Ajá, que os coberá, compadre. Y se con la noche apura la cosa de mayo en el cielo. Porque hoy vamos a inaugurar la sesión internacional de este kiosco. Vamos a hacerle una entrevista vía bandancha, nada menos que al presidente del gobierno español. Eso lo vamos a ver en el segundo segmento. Vamos a ponerle hoy música, música de mi tiempo, por eso estos tiros que me regalaron. No son así, mire. Este libro se llama El periodismo según Claquen. ¿Está bien? Entonces, este es un paradigma de periodista, el señor Claquen, ¿no? Con Luisa Lane, con Jaime Olsen. Y el director del periódico palangrista, donde él trabajaba, era el señor Pedro Guay, o Peter Guay. Y usaba unos tirantes como estos, pero no es por él que yo los estoy usando. Sino por otro periodista que también los usaba. Y que es el paradigma nuestro. Este señor que está aquí, se está cumpliendo, pues, este señor es John Rick. Este libro se titula Diez días que estremecieron el mundo. Donde él hace un gran reportaje, un reportaje realmente imprescindible sobre lo que fue la revolución de octubre, la revolución soviética. Y ese, pues, a John Rick, a quien le rendimos hoy, homenaje, sobre todo cuando, en este mes, se cumplen 100 años de la gran revolución. ...de siglo XX, la primera revolución dirigida por, nada menos que Vladimirich, Ilyich, Lenin, Trotsky, y toda esa playa de luminosa, de la vanguardia de aquella revolución. Por cierto que este libro tiene una presentación de Lenin, esta es una joya, y la esposa de Lenin escribe el prefacio. Prefacio de Cruz Calla, la esposa de Lenin. Este libro, como ustedes lo ven, esta edición, lo llaman de lo moduro, esta edición es de la editorial Progreso. Bueno, imagínense ustedes, ¿cuándo compré yo este libro? Me costó 25 bolívares y lo compré en un pasillo de la Universidad Central de Venezuela. Por eso hoy nos vestimos de periodistas, periodistas de aquella época, para darle un homenaje a John Rick y también a la forma en que se vestían los que hicieron, y los que hacían, los que hicieron, el correo de Lorinoco, Juan Germán Rocio y sus compañeros de redacción. Así nos queremos sentir, con ese tipo de periodismo. Y como les dije que íbamos a empezar con música, bueno, hay un atajaperros, un aquelarre, ¿qué nombre le podemos poner? Una vaquera en la mesa de la unidad democrática, y eso mejor es verlo con música. Y esa gente, no solamente que se está matando entre ellos mismos, sino que se meten los del extranjero, los Estados Unidos, Rajoy, Almagro, los echó tremendo regaño. Eso, más bien, lo podemos ver a través de los ojos de una señora Cruz, acompañada con otra señora española, Lola Flores, cuando en una burundanga la música se convirtió, pues, en eso que ustedes van a ver a continuación. Cómo quedó licuada la mesa de la unidad democrática. Producciones alucinógenas, Kiosco Verás presenta La Mood, licuada con burundanga. Urge unificarnos en una misma política y en un mismo criterio. No, chicos, lo que nos funcionó fue la dirección. Creemos que en la unidad tenemos que pasar a un proceso de revisión. Es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías, se transforma en instrumento esencial del evento alzado y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente, en este caso el voto. Yo creo que él está completamente equivocado, equivocado, equivocado. Y los pasos a seguir ahora tienen que ir en la dirección de sacar a la dirigencia de la unidad, la dirigencia de la mesa, a estos tipos, a Julio Borges, para decirlo con nombre y apellido, a Enrique Capriles, a Henry Ramos Alub, a Henry Falcón, a Carlos Ocariz, a todos los que... A Freddy Guevara, señor. Producciones alucinógenas, Kiosco Verás presentó La Mood, licuada con burundanga. La Mood, licuada con burundanga. La frase, la palabra, mejor dicho, licuada, le corresponde en pleno copyright a Chubo Torrialba. Él fue el que dijo que la Mood fue licuada. No explicó cómo, quién puso la licuadora y qué se echó adentro. Pero ahí ustedes ven que en esa pelea no solamente se agarran los de aquí, entra Almagro, entra la señora Poleo desde Miami, en fin. Así están las cosas allí adentro y así lo recoge este extraordinario periódico venezolano llamado El Especulador Precoz. El canto de la oposición. Yo canto fraude, yo también. En cambio, yo canto victoria. El único que canta victoria ahí es Ramos Alú. Parece que es una victoria efímera porque ahora lo están presionando para que sus gobernadores, 4 de 5, metió el señor Ramos Alú. Está bateando para 400, casi para 900 más bien. Pues le metió 4 gobernadores, no al gobierno, a la mesa de la unidad democrática. Pero allí lo están presionando para que esos gobernadores no se posesionen, no se juramenten. Y Ramos Alú quede otra vez desnudo y en descampado. Bueno, este es el canto de la oposición. Ese canto es un disco rayado y como estamos en música, viendo este programa, la mejor manera de verlo es con música. Entonces vamos también a, esta vez, y también se le hace honor a estos tiros, yéndonos a los primeros tiempos del maestro Villo, que ya en una forma premonitoria se refería a ese canto de la oposición como un disco rayado. Y ahí lo tienen. Producciones rayadas, Dios lo verás, presenta la crónica de hoy. El fraude rayado, rayado, rayado. Nos vamos a dedicar a recabar los elementos probatorios para comprobar ante Venezuela y al mundo el gigantesco fraude que se le ha hecho a la voluntad popular. Nuestros técnicos y los organismos que nos auxilian rechavarán las pruebas y formalizarán ante los organismos internacionales Un petitorio completo para auditar las mártires, para contar las papeletas. Vamos a asumir la responsabilidad de comprobar que siguiendo los dictados y las órdenes del presidente de la república, desde el Consejo Nacional Electoral se ha perpetrado una estafa gigantesca contra la voluntad popular. ¡Empújale, que empújale, que empújale la aguja! ¡Empújale, que empújale, que empújale la aguja! Estoy aquí, he hablado de la confianza para poder estar aquí. Entonces, a las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí. Usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí. Descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera. Descárguela, descárguela allí. Dele ahí duro. Usted le da allí, y usted que se oiga en todo el mundo. Este sistema electoral no garantiza a nadie nada, sino al contrario. Lo que garantiza es que cada vez sea más fraudulento. Y alguien tiene que pararse a decirlo. Lo que está pasando con el hermano Andrés Velázquez es algo insólito. Ese disco se rayó, ese disco se rayó, ese disco se rayó. Yo hoy denuncio ante Venezuela y el mundo un fraude electoral en el estado de Bolívar. Que no está relacionado sólo con el ventajismo aplicado por el gobierno, sólo en el hecho de no haber aceptado las modificaciones de candidatos, sino que este fraude se concreta en un hecho en el que sencillamente presentan una situación grotesca y escandalosa. En ese disco se rayó, en ese disco se rayó. Empújale, que empújale, que empújale la aguja. Empújale, que empújale, que empújale la aguja. Empújale, que empújale, que empújale el toquito. Chiriqui, chiriquichiriquicham Chiriqui, chiriquichiriquicham Chiriquichiriquicham Corruca, corruca Corruca, corruca Corruca, corruca Producciones rayadas Diosco Verás presentó La crónica de hoy El fraude rayado Rayado El fraude rayado Eso es desde el referéndum del 2004 y todas las elecciones, se han hecho 22 elecciones. Y por supuesto nosotros estamos contentos con lo que ocurrió hace ocho días. Yo estaba por allá, por Mapire, en Anzuategui. Allá las cosas fueron distintas, pero la victoria nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico, frente a todas las agresiones que se le hacen a Venezuela y al movimiento revolucionario, pues son motivos suficientes para nosotros, sí, estar contentos. Y dice el presidente Nicolás Maduro que el próximo paso constituyente son las elecciones para las alcaldías y los consejos municipales. Sobre eso nosotros hemos estado escribiendo. Para las personas que me preguntan que dónde yo escribo, yo escribo hasta en las paredes. Pero diariamente escribo en los periódicos Últimas Noticias y el Correo de Lorinoco. Los viernes escribo en Últimas Noticias, perdón, en Ciudad Caracas y el Correo de Lorinoco escribo todos los días. Los viernes en Últimas Noticias y los domingos en El Mundo Orientado. También mis columnas son publicadas en el diario Panorama de Maracaibo. Y aquí tengo una información que, bueno, yo no soy de los tiburones de la guayra, pero la voy a leer. Tiburones llegó a cuatro triunfos consecutivos. Cuatro triunfos consecutivos. Hay algo que yo estoy viendo aquí. El compatriota y camarada Diosdado Cabello, a quien le deseamos, pues, pronta mejoría. Yo creo que ya, como se dice, recargó las pilas. Tuvo quebrantado de la salud después de esta victoria, todo el maratón de esta campaña. Pues lo afectó un problema bronquial. Y se quedó en su casa viendo a los tiburones de la guayra. Qué cosa, ¿no? Mientras Diosdado estuvo enfermo, los tiburones ganaron cuatro juegos seguidos. Pero no se vaya a quedar ahí para que el equipo siga ganando. No se pare, no importa que el equipo pierda. Llevan cuatro juegos seguidos los tiburones de la guayra. Y con esta información positiva para los tiburones y a Diosdado Cabello, que se mejore, Hacemos una pausa y ya regresamos al kiosco Verás Internacional. Seguimos en el kiosco Verás. Aquí tengo un comunicado. Estamos en tiempos electorales y en tiempos de victoria. Aquí tenemos un comunicado de la Asociación de Rectores Bolivarianos. Aquí están todas las universidades. Y se refiere a la Asociación de Rectores y Rectoras Bolivarianos de Venezuela. Árbol felicita al pueblo venezolano una vez más por participar en las elecciones regionales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el Consejo Nacional Electoral el pasado domingo 15 de octubre, donde demostramos que nuestro destino lo resolvemos a través de elecciones, ratificando ante el mundo el talante democrático del pueblo de Venezuela. Eso fue el domingo 15 de octubre, está en la Asociación de Rectores Bolivarianos de todas las universidades del país. Y así, pues, como hay tantas críticas de quienes están realmente golpeados y no aceptan la derrota, asimismo, pues, distintos sectores, múltiples sectores de la vida nacional, diversos sectores están aplaudiendo la forma en que los venezolanos y las venezolanas buscamos dirimir nuestras diferencias. Les hablé a ustedes en el primer segmento que el kiosco inauguraba su sección internacional, y nosotros lo vamos a hacer con una entrevista del tema, del asunto que ocupa ahorita la atención del mundo, aunque los medios españoles lo quieran ocultar, Cataluña. En los medios españoles se ocupa más de Venezuela que de Cataluña, que de los pensionados, que de los desahucios y los desalojos que existen allá en el reino de España. Nosotros vamos a intentar que el señor Rajoy hable de Cataluña, por eso le pedimos una entrevista y lo logramos. Vamos a ver la entrevista que les brinda la sección internacional del kiosco Verás. Allí tienen ustedes a Mariano Rajoy. Producciones Kiosco Verás presenta Sección Internacional Muy buenos días, amigas y amigos del kiosco Verás. Nuestra sección internacional atravesó el charco para entrevistar al presidente del gobierno español, señor Mariano Rajoy. El tema, por supuesto, es el que está en el tapete en todos los medios, Cataluña. Señor Rajoy, gracias por recibirnos en la Moncloa, una entrevista que transmitimos vía banda ancha para todo el mundo. ¿Qué nos dice usted con respecto a los casi 900 heridos que provocó la Guardia Civil de su gobierno en Cataluña? En lo que se refiere a Venezuela, hemos compartido impresiones sobre la preocupante deriva totalitaria de ese país y su creciente empobrecimiento, con las consiguientes implicaciones en el terreno humanitario. Hemos constatado a este respecto la necesidad de mantener la presión internacional sobre el gobierno venezolano. Hostia, no era damos el tema. Señor Rajoy, quisiéramos conocer su opinión acerca del número de personas, un 90% de catalanes, que le dijeron sí a la independencia. ¿Qué opina usted al respecto? He recordado asimismo al presidente Trump que España ha liderado en el seno de la Unión Europea la adopción de sanciones inicialmente individuales y selectivas. Vamos a centrarlo. Y le reiteramos, señor Rajoy, la gracia. Estamos transmitiendo desde el kiosco Verás Internacional. No un periódico de Venezuela, del chavismo, sino nada menos, señor Rajoy, que The New York Times, un articulista, lo acusó usted por la forma en que usted enfocó en Cataluña, lo acusó de ser un matón intransigente, fuerte esa expresión. ¿Cómo la recibe usted? Mire, nosotros estamos liderando en la Unión Europea la propuesta para sancionar a Venezuela. Pues muy bien, seguimos transmitiendo desde el kiosco Verás Internacional. Hay una iniciativa, no solo de Cataluña, sino de todo el pueblo español, de llevar una denuncia acerca de la administración de Mariano Rajoy en las Naciones Unidas por la violación de los derechos humanos en el escenario en que se dio el referéndum y hará su gobierno al respecto. En Venezuela hay presos políticos, hay personas que están en la cárcel por la única razón de pensar de forma diferente a como lo hace el señor Madero. Madero, señor Rajoy, madero. Pero no nos debiemos. Sus partidarios se concentraron y entonaron, todos los partidarios del Partido Popular, entonaron el himno de cara al sol. Ese es el himno de la falange, el himno del franquismo. ¿No cree usted, señor Rajoy, que es una provocación innecesaria que abre viejas heridas de la vieja España? ¿Qué opina al respecto? Venezuela está en una deriva que la lleva, inevitablemente, si no se para esto, a una dictadura. Estamos hablando de Cataluña, quisiéramos centrarlo en Cataluña. Y la pregunta que se hace el mundo entero, de ambos lados del Atlántico, es por qué no dejar que la gente se exprese con su voto, por qué no dejar que los catalanes digan lo que quieran, por qué asaltar centros electorales. El mundo espera por su respuesta, señor Mariano Rajoy. Desde luego, en este momento son importantes las sanciones. En Venezuela, señor Rajoy, ya que usted la nombra tanto, el himno nacional dice, en su letra, seguid el ejemplo que Caracas dio. ¿No tendrá su gobierno el temor de que otras autonomías, otras regiones, como Galicia, como el País Vasco, como las Canarias, sigan el ejemplo que Cataluña dio? La comunidad internacional no debe andarse con paños calientes en relación a Venezuela. Tenemos que darle las gracias al señor Rajoy por esta entrevista que nos concedió desde el Palacio de la Moncloa para el Kiosco Verás Internacional y que se la hemos llevado a ustedes y al mundo desde el Kiosco Verás. Esperamos tener otra oportunidad para que la entrevista sea más centrada, se enfoque más en el tema que tratamos y que realmente hablemos, como lo está esperando el mundo, de lo que es el tema de la actualidad y en el caso de España, pues, lo que está pendiente no es Venezuela, es Cataluña. Esperamos, pues, que esa oportunidad se dé cuando ciertamente la obsesión por el país donde habitan lo que llaman sudacas deje de perturbar la mente de la diligencia de aquel lado del Atlántico. Le damos las gracias al señor Mariano Rajoy y esperamos otra oportunidad para dirigirnos a ustedes desde el Kiosco Verás Internacional. Producciones Kiosco Verás presentó Sección Internacional Seguimos en el Kiosco Verás después de esa entrevista. No es una entrevista fallida porque al fin y al cabo también tiene el objetivo de mostrarle a los kioscovidentes cómo responden los líderes del mundo sobre los problemas de sus propios países. Igual es Donald Trump cuando le preguntan a los Estados Unidos. Tiene también una fijación con Venezuela. El secretario de la OEA, Almagro. El señor Kuczynki del Perú. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, no ve lo que está pasando en su país donde están asesinando a los líderes de la FARC después del famoso tratado de paz donde hay masacres de campesinos. El señor Macri en Argentina tiene la misma obsesión. Acaban de aparecer el cadáver de Santiago Maldonado, un líder campesino, mapuche. Vuelve la figura de los desaparecidos en Argentina de tan dolorosos recuerdos. Aquella famosa escuela de mecánicos en lanzamiento de dirigentes desde helicópteros en la famosa operación Córdoba. En fin, pero el tema de todos estos presidentes es Venezuela. Por eso vamos nosotros a irnos a los estadios de béisbol. Aquí dice, además hay que ganar a los tiburones, cuatro juegos seguidos. Aquí tengo un titular de últimas noticias. Dice, Altuve guió a los astros. Esto es en la llamada serie mundial, que es la serie de los Estados Unidos, donde vino de atrás después de perder tres juegos seguidos. Pero gracias a este pelotero venezolano, Altuve, realmente una superestrella, un pequeño pelotero, vamos a llamarlo, como le decían a Nelson Neum, un pequeño gigante. Y traigo esto a colación, porque ayer yo leía con una sonrisa, una información sobre lo siguiente. Ocurre que Miguel Cabrera, otra superestrella venezolana que va disparado hacia el Salón de la Fama, este año ha tenido un bajón, pero muy fuerte. Dicen que dramático. Sus números realmente no se corresponden con su brillante carrera. Y saben quién es el culpable, de acuerdo con, este es el diario Nacional, con un columnista del Nacional, Nicolás Maduro, de que Cabrera no esté bateando, de que no esté rindiendo. Entonces, aquí hay una columna del diario Nacional, este es el Nacional, del día de ayer, sábado 21 de octubre, deportes, primera fila, y en esta columna dice lo siguiente, entre otras causas por las cuales Miguel Cabrera no está rindiendo. Entonces, aquí dice, otros hablaron de la crisis social, económica y política que vive Venezuela, motivo plausible de distracción del jugador. Yo no sé si la palabra es distracción, pero, el rendimiento se debe a la crisis política, social y económica de Venezuela, hace que Miguel Cabrera cuando vaya a batear diga, oye, ¿cómo estarán en la dolorita de petares? Habrán comido en el barrio el carpintero y entonces al hombre no le salen los horrores, un hombre que gara 15 millones, 20 millones de dólares por temporada. Curiosamente, esa crisis, ¿por qué no afectará a otros peloteros? Como Altuve, por ejemplo. ¿Por qué esa crisis no afectará a Yulimal Roja que acaba de titularse campeona mundial en salto triple? O a Rovayne peinado, medalla de bronce en el campeonato mundial de atletismo como en salto con garrocha o como dicen los cronistas finos salto con pértiga, con pértiga o con garrocha. Pero aquí realmente este periodismo deportivo, esta crónica deportiva tiene 35 años y ya la edad aunque los horroreros no se presenten en forma tan brusca, poco a poco tú la edad te vas afectando, pero no de un año para otro. El año pasado fue muy brillante para Cabrera. Tiene dos hernias discales, no creo que tenga que ver eso con la preocupación que le provoca la crisis venezolana. A un brillante pelotero que realmente él mismo no ha dicho esta razón, pero que el diario nacional logra conseguir cada cosa en sus análisis que ahora tenemos que Cabrera no está metiendo horrones, ni anotando, ni empujando carreras por culpa de Nicolás Maduro. una situación pues que no afecta a los demás peloteros. Aquí tenemos nosotros, vamos a dejar el baseball para presentarle lo que nos trajo el correo de Lorinoco. La artillería, poder comunal llega, aquí el pueblo está presente como actor económico y expresión territorial. la cien años del poder de los soviets sigue vigente de la revolución de octubre de lo que hablábamos de John Reed y una noticia que realmente si no nos sorprende, si nos conmueve, nos impacta y que lo destacan los medios en el día de hoy, última noticia lo tiene aquí en su última página, descartan que el poeta Pablo Neruda haya muerto de cáncer. La dictadura habría manipulado el certificado de defunción. Pablo Neruda muere unos días después del golpe del golpe que derrocó y provoca la muerte de Salvador Allende y el presidente del, perdón, el poeta Nicolás Maduro que murió de Chile, murió la dictadura señaló que fue un cáncer de próstata. Los estudios pues dicen lo contrario han descubierto una extraña bacteria en los restos que se han hecho del cadáver de Pablo Neruda y se ha llegado pues todo apunta a que fue un crimen de la dictadura de Augusto Pinochet. esos señores y dicen que aquí hay una dictadura y aquí tienen de acuerdo con García Márquez el más grande poeta del mundo del siglo XX son palabras de Gabriel García Márquez asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet y la constitución que rige hoy en este hermano país en Chile es la constitución que dejó como un oscuro legado la dictadura de Augusto Pinochet ellos la redactaron ellos la hicieron y en nombre de esa constitución se nos habla de democracia desde esta república del sur del sur que también existe como decía un sureño ilustre don Mario Benedetti esa es la situación aquí tenemos esta información y también nos trae la alta tensión que hay en Cataluña realmente ha sido intervenida la autonomía de Cataluña hay presos que al gobierno español no quiere llamarlos políticos pero que están presos por por la independencia de su región y ciertamente han sido intervenidos como hizo Carmona aquí en Venezuela intervinieron los poderes la generalidad el parlamento todos los poderes allí y el gobierno de Rajoy pues asume el control total Rajoy que hablaba desde que Venezuela iba hacia una deriva totalitaria bueno asumieron el poder total disolvieron los poderes prácticamente como lo hizo el señor Pedro Calmón Estanga un 11 de abril del año 2002 aquí en la República Bolivariana de Venezuela entonces aquí tenemos ese es el panorama de estos señores que tienen la obsesión como lo vieron ustedes en la entrevista que le hicimos desde el Kiosco Verá hasta el Palacio de la Moncloa al señor Mariano Rajoy con esa noticia que indigna y que impacta del asesinato de Pablo Neruda hacemos una pausa y ya regresamos al Kiosco Verá el que no bebe agua nunca bueno la crisis esa crisis que no deja batear a Miguel Cabrera tiene muchas expresiones yo estaba viendo hoy aquí un comunicado que aparece en el diario El Nacional aquí lo tienen de una página completa en una página impar esto cuesta todos los millones del mundo esta página es una página completa lo firma aquí MRT estas son las iniciales de Miguel Rodríguez Torres y una DDT DDT era una cosa supuestamente para combatir la malaria que provocó mucho daño de paso una especie de de pesticida de producto químico el DDT y se llama desafío de todos que nombre tan extraño ¿no? una cuestión ahí para fumigar DDT bueno y se aquí en esta página completa en contra de las elecciones y yo pensaba pues el partido comunista el movimiento izquierda revolucionario hasta los últimos oye para sacar una página en un periódico como el Universal eso era imposible yo creo que el PCB todavía está reuniendo dinero y estos grupos acaban de salir a la luz pública como como organizaciones políticas o como sea y sacan páginas completas en estos periódicos ¿no? en medio de una situación que ellos mismos denuncian de crisis pero que la ostentación de esta propaganda golpea en la cara realmente a los venezolanos y a las venezolanas que estos señores dicen representar y aquí tenemos pues seguimos Andrés Velázquez asumirá movimiento en defensa del voto Andrés Velázquez también se descargó a la mesa de la unidad porque lo dejaron solito por ahí que no lo apoyan en su locura de la cuestión del fraude más abajo dice Henry Falcón reitera no poseer elementos para cantar fraude Henry Falcón dice que no tiene elementos para cantar fraude yo creo que eso lo explica mejor y como lo están solicitando los fanáticos o los fans de la señora Celia Cruz y de Lola Flores yo creo que vamos a reponer el video que lo explica mejor que todas las palabras pero además lo explica con música de una cantante excepcional de dos grandes cantantes Celia Cruz y Lola Flores y la burundanga allí lo tienen producciones alucinógenas Kiosco Verás presenta la mud licuada con burundanga surge unificarnos en una misma política que hay en un mismo criterio que hay en un mismo criterio el chico lo que nos funcionó fue la dirección creemos que en la unidad tenemos que pasar a un proceso de revisión yo digo nosotros perdimos nosotros perdimos nosotros perdimos es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del evento alfado y demuestra que no tiene reflejos democráticos como para proteger los derechos de la gente en este caso yo creo que él está completamente equivocado 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 el paso a seguir ahora y los pasos a seguir ahora tienen que ir en la dirección de sacar a la dirigencia de la unidad la dirigencia de la mesa a estos tipos a Julio Borges para decirlo con nombre y apellido a Enrique Capriles a Henry Ramos Alub a Henry Falcón a Carlos Ocariz a todos a Freddy Guevara señor producciones alucinógenas Kiosco Verás presentó la mud licuada con burundanga la mud licuada con burundanga mire de ese video yo voy a decir lo siguiente yo rechazo el ataque del señor Almagro a la mesa de la unidad democrática yo soy chavista pero yo no puedo aceptar que un señor extranjero se meta en los asuntos internos de ninguna organización venezolana él dice allí que la mud es un elemento del fraude prácticamente dice que es una organización chimba bueno si es chimba eso es lo que tenemos esa es nuestra oposición no la suya es que nosotros nos encarguemos de la mesa de la unidad pero usted no tiene ningún derecho de estar regallando a Henry Ramos Alú ni a Julio Borges ni a Freddy Guevara esa gente se la bueno claro hay una parte de responsabilidad porque quienes le dieron el garrote al señor Almagro fueron ustedes ustedes permitieron que él se metiera en los asuntos de Venezuela y ahora se metió en los asuntos de ustedes sin embargo como venezolanos nosotros no podemos aceptar porque estaremos haciendo lo mismo que ustedes así que señor Almagro si la oposición es chimba es nuestra oposición eso es lo que tenemos déjenos a nosotros tranquilos con esa oposición y nosotros nos encargamos y ahora seguimos aquí con con esta música electores deberán decidir si gobernadores acatan el decreto el decreto constituyente la oposición el símbolo de la oposición el logotipo debería ser una margarita después de viejo están deshojando una margarita primero si se juramentan o no ante la asamblea nacional constituyente y ahora es la noticia que aparece en los medios hoy si van a ir o no van a ir a las elecciones municipales y eso está en el cronograma o sea si van a ir a las elecciones para designar o elegir valga la redundancia 335 alcaldes claro si casi no se ponen de acuerdo y tienen ese aquelarre para elegir un gobernador por estado ahora se van a tener que poner de acuerdo para elegir 335 alcaldes más de 3.000 concejales no sé cuántos miembros de los consejos legislativos porque varía el número en unos son 7 en otros son 14 en otros son 15 tienen que ponerse de acuerdo por eso es que ellos dicen que están discutiendo si van o no van el problema no es con nosotros el revés pero aunque el magro ya está demasiado enojado con ustedes y no sigan con el asuntico del fraude porque el maestro Villo se lo dice de esta manera vamos a ver ese fraude y sus rayas producciones rayadas Dios lo verás presenta la crónica de hoy el fraude rayado 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 nos vamos a dedicar a recabar los elementos probatorios para comprobar ante Venezuela y al mundo el gigantesco fraude que se le ha hecho a la voluntad popular nuestros técnicos y los organismos que nos auxilian recabarán las pruebas y formalizarán y formalizarán ante los organismos internacionales un petitorio completo para auditar las máquinas para contar las papeletas vamos a asumir la responsabilidad de comprobar que siguiendo los dictados y las órdenes del presidente de la república desde el consejo nacional electoral se ha perpetrado una estafa gigantesca contra la voluntad popular estoy aquí hablándole porque ustedes millones de venezolanos me han dado la confianza para poder estar aquí entonces a las 8 de la noche ya en un ratico 45 minutos que retumbe ahí usted le da allí le da a su olla a su cacerola le da con fuerza allí descargue esa bueno toda esa esa rechera descarguela descarguela allí dele ahí duro usted le da allí y usted que se oiga en todo el mundo este sistema electoral no garantiza a nadie nada sino al contrario lo que garantiza es que cada vez sea más fraudulento y alguien tiene que pararse a decirlo lo que está pasando con el hermano Andrés Velázquez es algo insólito ese disco se rayó ese disco se rayó ese disco se rayó yo hoy denuncio ante Venezuela y el mundo un fraude electoral en el estado de Bolívar que no está relacionado solo con el ventajismo aplicado por el gobierno solo en el hecho de no haber aceptado las modificaciones de candidatos sino que este fraude se concreta en un hecho en el que sencillamente presentan una situación grotesca y escandalosa producciones rayadas diosco verás presentó la crónica de hoy el fraude rayado 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 pues el fraude rayado esperemos que la oposición supere sus cuestiones internas y se prepare para los procesos democráticos para lo que el presidente maduro llamó la tercera fase del proceso constituyente las elecciones municipales y que asuman donde obtuvieron la victoria que no es cualquier cosa en 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 cinco cinco estados de los cuales la mojalule arrebató cuatro aquí tenemos para repetir un poco esta información que aparece en el nacional no es un invento mío Rajoy destituirá al gobierno catalán el ejecutivo español propuso el cese del presidente de cataluña y elecciones autonómicas en seis meses para restaurar la legalidad de la región es lo mismo que decía Carmona disuelvo todos los poderes de la república bolivariana de venezuela y llamo elecciones dentro de un año dentro de seis meses y eso es lo que ahora se pretende hacer en cataluña yo tenía aquí tengo aquí dos artículos y los voy a sacar por lo siguiente ante los resultados que se dieron en el estado en su arte y porque si uno hace alguna observación alguna crítica hoy piensan que que es por oportunismo en el año 2010 nosotros sacamos un solo diputado del estado y perdimos todos los circuitos en el año 2015 se repitió la historia y esos resultados pues tienen que llamar a la reflexión el camarada de Osado Cabello ha dicho que se va a hacer balance se van a analizar los resultados los buenos y los malos pues en el año 2010 yo escribí este artículo que se titula la crítica y la piel sobre aquellas elecciones en el estado en su arte y luego cuando se repitieron en el 2015 escribí otro artículo llamado el balance y el avestruz fueron publicados en el diario el tiempo de Puerto la Cruz en el portal Aporrea y siempre creo que es lo lógico que se haga crítica y autocrítica lo hice ayer y lo vuelvo a hacer hoy con el kiosco verás inaugurando una sección internacional en una entrevista semifallida con Mariano Rajoy nos despedimos hasta el próximo domingo muy buenos días y que la pasen bien te doy aroma al que pasa y espino al que me menea y espino al que me menea aplausos pido aquí para ti ojo ¿verdad? este canto venía andando si, si, si soy de la ciudad este canto venía del campo elegante no me diga más